¡No cerradas! ¡Apascar! ¡Opuyo nacional! ¡Apascar! ¡Opuyo nacional! ¡Apascar! ¡Opuyo nacional! ¡No es otro que no voto ni nada! y 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 ¡Que no se engañe en Cataluña en España! S-Y ahora los de los otros países otra vez, otra vez. Sandra, recibí varios años. No sé, por eso escribí a yo que no. Debí preguntarle a él se bailarán que había aquí. ¿No tienen que saber dónde van ahí? Pero aquí pasó que no se ven Allí no vendrán las razzas Ah, mira, vieron ahí, ahí están Yo diría que vendrán de Polivía Allí van a quedar de Bolivia Agamelo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.